¿Qué es la corriente de la corriente? ¿Qué es la corriente de la corriente de la corriente? ¿Qué es la corriente de 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 tengo compañeros que todos los días hacen y bueno, lo que pasa raro es que se vea un video, digamos. Es justo encontrar el momento clave que una persona se ahoga y que salen los guarda de vidas a acudir en ayuda. Así que bueno, justo salió y bueno, podemos verlos todos. ¿Es una zona que siempre está profunda? Una zona que la mayoría del tiempo está profunda. Ahora con la última lluvia y el cauce ha subido, ha hecho que se haga más huecos, más socavones y haciendo que también la correntada haga que se produzca más rescates. Bueno, cuando los pudiste sacar del agua, ¿tuviste que hacer algún trabajo de reanimación o de asistencia? No, 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 para nada. Ya los agarré, más una vez en el agua pude hablar con las dos víctimas cuando los estaba remolcando, preguntar si estaban bien y siempre estaban lucidos, bien, llegamos a la piedra y nada, lo único fue un susto. El niño estaba muy asustado, casi se larga a llorar, el abuelo también había traído un poquito de agua, pero bueno, por suerte eso solamente quedó un susto. ¿Hace cuánto que sos guarda vidas aquí? Esta es mi segunda temporada acá en el Fantasio. Bueno, ¿lo disfrutás? ¿Cómo lo vivís? Sí, es una pasión, es un sentimiento, realmente es lindo poder sentarse acá en el puesto y poder sacar víctimas, digamos. Ayudar al prójimo y a las personas que vienen, turistas que no saben del río, es un honor, porque muchas veces una persona que no sabe y se ahoga, si no hay alguien capacitado en un lugar así, podemos contar con varias víctimas en lo que es el verano. Muchas gracias.